Si llevan mucho tiempo haciendo las cosas mal, les cuesta mal. Al final es que el perro falla y hace sus necesidades en el sitio que no tiene que hacerlas. Y hay un aprendizaje, ¿no? Entonces, cuanto más interiorizado está este aprendizaje, cuanto más este aprendizaje se ha consolidado en un hábito, evidentemente es más difícil revertirlo. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este episodio número 33 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayuda a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. Decirte que el episodio de hoy va a ir de cómo enseñar a tu cachorro a ir al baño, hacer sus necesidades en el sitio adecuado. Voy a estarte compartiendo una serie de técnicas, una serie de conceptos clave para que puedas conseguirlo de una manera, ya verás, muy, muy, muy fácil. Y nada, decirte que si te interesa el tema, quédate hasta el final del directo porque al final voy a compartirte contenido de muchísimo valor. Y también invitarte a que te suscribas al canal si es que todavía no estás suscrito, estás viendo este directo en YouTube. Si estás viéndolo por Instagram o por Facebook, te animo a que sigas la cuenta. Si todavía no lo estás haciendo, activa la campanita también si estás en YouTube. Así YouTube te va a notificar cuando subo nuevos contenidos. Ya voy a empezar a subir contenido a diario la semana que viene otra vez. Así que estate atento porque vamos a estar hablando de cosas súper, súper interesantes que te van a ir muy, muy bien. También déjame comentarios sobre temas, proponme temas que te interesan, que estás interesado en aprender o en solucionar. Dicho esto, vamos a empezar. Y bueno, ¿de qué situaciones vamos a hablar hoy? Bueno, pues básicamente de enseñar a tu perro cachorro. Y cuando digo cachorro me refiero a un perro que tiene entre dos meses y cuatro meses, algo así. Y a partir de los cinco meses podemos empezar a pensar que es un preadolescente y ya deberíamos tener muy bien encarado el tema de las micciones y las defecaciones en sitio adecuado. Así que vamos a centrarnos en esta franja temporal, entre los dos, cuatro meses, ¿vale? Si tienes antes a tu perro de los dos meses, ok, te va a servir todo esto, pero lo ideal, ya sabes, es no separar a tu cachorrito, idealmente, de su madre y de sus hermanos, antes como mínimo de los dos meses. Si tu perro es adulto y estás teniendo problemas de micciones y defecaciones, las técnicas que vamos a comentar hoy no son adecuadas en principio, no son las mejores técnicas para tu problema. De todas maneras, decirte, sea cual sea la edad de tu perro, puedes cambiarlo, puedes revertir la situación, puedes mejorar la situación en la que estés, ¿vale? Es una falsa creencia que está muy extendida, que el perro ya es mayor y no aprende. No, no, no. El perro aprende durante toda su vida. Lo que pasa que tienes que ser capaz de poderte comunicar de la manera adecuada para que él te entienda, comunicarle ese mensaje que tú quieres que entienda de la manera adecuada que él ha de entender. ¿Por qué no te está haciendo efectivo? Muchas veces has probado cosas y no te está haciendo efectivo. Al final, bueno, ya lo irás viendo, pero es por un tema de comunicación, de que no estás logrando comunicarle lo que quieres transmitirle. Entonces, bueno, vas a ir viendo que hay una serie de timings que tienes que respetar. Has de entender que el cachorro es como un bebé, ¿no? No tiene esa capacidad que tienen los perros adultos para regular sus esfínteres y para regular el tiempo en el que están sin miccionar o hacer sus defecaciones, ¿no? Entonces, es muy importante que tengas esto en cuenta y que tengas también en cuenta que cuando va pasando el tiempo, él va a ir aguantando más. Así que tienes estos 2, 3, 4 meses primeros, ¿no? Que son los que vas a tener que estar más encima de este tema, ¿no? De este comportamiento, lo vas a tener que atender más. Pero si lo haces bien, verás que luego te va a ir todo rodado. Va a ser súper fácil después. Entonces, muy importante que ahora sigas estos consejos que voy a darte porque al final el tema de las micciones y las defecaciones es el primer problema que nos encontramos, ¿no? Cuando llega nuestro perrito a casa, luego hay otros muchos, ¿no? Y ya hablaremos en otros directos de otros muchos problemas o retos, ¿no? Que te va a proponer, pues, la crianza de tu perro. Pero vas a empezar con buen pie ya desde este punto de inicio que es enseñarle a hacer sus necesidades en el sitio adecuado para que ya empiece la relación a fluir bien. Fíjate que muchas personas que ya tienen problema con su perro con el tema de las micciones y las defecaciones y esto se enquista. Y esto, por el primer día, pues, bueno, el segundo día empieza a gustarte menos. Pero cada vez que pasa el tiempo y el perro sigue sin acertar en el sitio donde tiene que hacer sus necesidades, pues, la relación empieza a torcerse un poquito. También, y de esto hablaremos después, muchas personas no saben cómo gestionar el fallo y se equivocan a la hora de reñir al perro. Y lo que hacen es deteriorar el vínculo que tienen con el cachorro. El cachorro empieza a tener miedo y a partir de ahí se empieza a deteriorar el vínculo y empieza a haber un malentendimiento ya en muchas otras áreas. Incluso el perro empieza a desconfiar, a tener cierta desconfianza de nosotros porque no está entendiendo, evidentemente, lo que nosotros queremos que entienda. Pero además empieza a tomarnos miedo porque estamos riñendo o cosas de este estilo. Con lo cual no nos interesa. Así que estate atento, ¿vale? Porque si no evitas que siga haciendo sus necesidades en el sitio incorrecto y además estás gestionándolo mal, pues, aparte de ser algo incómodo tanto para ti como para el resto de tu familia, porque realmente esto también afecta en gran medida a otros miembros de la familia, ¿no? Yo estaba ayer hablando con un amigo y tenía problemas porque el perro, pues, de cuando en cuando se hacía, no era un gran problema, pero cada dos semanas o así se hacía pipí en un sitio inadecuado dentro de casa, un perro adulto, ¿eh? Y esto, pues, generaba conflicto familiar. Al final el perro es un integrante más de la familia y cuando algo no funciona, pues, impacta, ¿no? En el sistema familiar, en el resto del sistema familiar. Generan disputas y demás. ¿Por qué pasa esto? Pues, bueno, al final es por no hacer las cosas bien desde el principio. Ahí podríamos hablar también, en el caso en concreto, este que os comento, pues, seguro hay problema de hiperapego, de una educación seguramente demasiado permisiva y un montón de cosas más que tenemos que aprender a hacer desde que nuestro cachorrito es pequeño. Pero al final, como te digo, ¿no? Hacer las cosas bien ya desde este primer punto de inicio te va a facilitar poder seguir con esas bases de hacer las cosas bien en los siguientes estadios, en las siguientes etapas, en las siguientes fases de la educación. Si ya las cosas empiezan a tambalear desde el principio, pues, vamos un poco mal. Entonces, cuando hago un directo, normalmente te digo, ¿y esto que te estoy explicando? Cuando te explico una técnica, empieza hoy ya a aplicarla. Evidentemente, hoy no es diferente. Empieza, por favor, a hacer todo esto que voy a explicarte ahora en un momento desde ya mismo porque cuanto antes empieces, más fácil va a ser que vayan las cosas bien. De hecho, muchos alumnos que empiezan en cualquiera de nuestros programas, tanto presenciales como online, si llevan mucho tiempo haciendo las cosas mal, les cuesta mal. Al final es que el perro falla y hace sus necesidades en el sitio que no tiene que hacerlas. Y hay un aprendizaje, ¿no? Entonces, cuanto más interiorizado está este aprendizaje, cuanto más este aprendizaje se ha consolidado en un hábito, evidentemente, es más difícil revertirlo. No es que no se pueda, por supuesto que se puede, pero va a ser más difícil. Fíjate, si todavía no tienes tu perrito, hoy estaba hablando con un amigo que precisamente recibía hoy a su perro y ya pues ha hecho todo el curso que tenemos. Mi cachorro educado lo ha hecho entero. Se ha tomado la molestia, esto es muy interesante. Antes de tener el perro se ha hecho todo el curso, todo nuestro curso de cachorros para aprender absolutamente todo y empezar con buen pie. Entonces, él lo va a tener muy fácil porque ya sabe cómo hacer las cosas bien desde el primer día. Antes de que el perro llegue, hoy lo iba a buscar y hoy ya me decía, ya me he hecho todo el curso, me lo sé todo. Ahora me falta ponerlo en práctica, pero ya tengo toda la casa preparada, tengo todas las superficies, tengo todo, todo, todo absolutamente. Claro, qué buena manera de empezar. Qué buena manera de empezar. Ya le he dicho, ya me vas a grabar ya mismo cuando lleves un par de semanas con el perro, cómo está siendo la experiencia. Porque quiero mostrarosla para que veáis que al final, y no solo con la educación del cachorro, sino con cualquier parte de la educación de tu perro, es mucho mejor que vayas por delante, siempre. Por delante, bien preparado. Que no esperar a que aparezcan los problemas. Es muy importante aprender a hacer las cosas bien porque de esta manera tu perro va a aprender desde el primer momento a hacer todo cuando toca. Si ahora ya estás teniendo problemas con el tema de las micciones o las defecaciones, ok, ahora mismo empiezas a tomarte nota de todo lo que te voy a explicar, pero te recomiendo encarecidamente que vayas anticipándote a las siguientes etapas que van a venir a la adolescencia, al manejo de correa en la calle, a la gestión o más que gestión, a evitar comportamientos reactivos, el tema de los ladridos, que se relacione bien socialmente. Tienes un montón de cosas que deberías informarte, que deberías aprender y deberías anticipar, ir por delante, saber cómo hacer las cosas bien para que esto no suceda. De verdad, al final, si tú te tomas ese interés y esa molestia, te va a ir mucho mejor durante la vida, toda la vida de tu perro, todos los años que tenéis que compartir, que ojalá que sean muchos, ¿no? Te va a ir mucho mejor. Así que es importante adelantarte siempre en la medida que puedas. Cosas importantes que has de tener en cuenta para hacerlo bien. Pues bueno, aprender o tener en cuenta que ellos fijan una superficie. Así que deberías llevarlo a una superficie a que haga sus necesidades, que siempre va a ser la misma. Hemos dicho que vamos a centrar hoy el directo. Cachorros de entre 2-4 meses, ¿vale? Cuando tu perro llega a casa, pues normalmente no tienes las vacunas hechas, no tienes el ciclo de vacunas completo y entonces no puedes sacarlo a la calle. Tienes que montar un lavabo provisional. Muy bien. Este lavabo provisional ha de ser siempre la misma superficie. Los típicos empapadores, el típico papel de periódico, que también sirve. Lo que tú elijas como superficie. Entonces es una superficie que debe ser removible, que tú la has de poder quitar, porque evidentemente no quieres que siempre haga sus necesidades dentro de casa, sino que es ahora temporalmente, porque no puede salir al exterior, no puede salir a la calle. Yo, para mi gusto, una hoja de papel, un solo empapador, es una superficie muy pequeñita, demasiado pequeñita. Entonces, oye, si le puedes poner un poco más grande, pues se lo vas a facilitar. Varios empapadores, por ejemplo, sobre todo inicialmente, le vas a facilitar. Pensando, ahora estamos pensando en que tú vives en un apartamento, vives, aquí en España le llamamos pues un piso. En Latinoamérica el piso es el suelo, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? En un apartamento, en un piso, y no tienes posibilidad de llevar a tu perro con frecuencia a un lavabo provisional exterior, porque no tienes jardín. Si tienes jardín, oye, puedes habilitar una superficie del jardín para que haga sus necesidades, o un espacio. Pero a donde voy es que le vas a tener que enseñar a hacerlo en una superficie concreta, que después será muy interesante que desaparezca, cuando ya puedes salir a la calle, ¿no? Si vive, por ejemplo, dentro de casa, vamos a volver al tema del departamento. Pues muy bien, tú lo vas a llevar en esos momentos clave que tanto se dicen, ¿no? Que después de comer, después de dormir, después de beber, después de una sesión de juego, tu cachorro tiene ganas de hacer sus necesidades. Pues coges y lo llevas allí, a que haga sus necesidades. Te esperas un poquito, ¿vale? No es que después de comer automático lo hace, pero verás que yo te diría una franja entre 2-10 minutos te va a hacer sus necesidades. Es el momento de llevarlo allí. Respeta mucho esto porque ahí tienes la clave y tienes la clave del aprendizaje sin error. Al final tienes que acompañarlo y tienes que facilitar que los aciertos se den. Si tú das de comer a tu cachorro y no estás pendiente, pues te va a hacer sus necesidades en el sitio que no toca. Ya estás, pues, estableciendo una mala dinámica. Que, como te he dicho antes, pues es como caldo de cultivo para que se complique la relación. O si no, que se complique la relación simplemente para que tengas toda la casa apestando y estés todo el día fregando VIPs. Estate atento a estos momentos clave. Acompáñalo. También, ten en cuenta, no te puedes ir a trabajar y dejarlo 6 horas y esperar que en esas 6 horas no haga nada. Si es así, por supuesto, estás fomentando, estás propiciando el fallo. Sobre todo en fases iniciales. Puede ser que cuando ya llevas un tiempo trabajando le has enseñado a ir el empapador y el perro ya te lo va a buscar y puede ser que vaya el solo. Pero es raro, es raro. Lo normal es que tú tienes que acompañar a tu cachorrito a ir a esa superficie, a esa espación de tú quieres que haga sus necesidades. Otra cosa, muchos cachorros les pones periódico, les pones el empapador y lo rompen, lo destrozan, empiezan a jugar y lo hacen ñico. Ah, no, es que mi perro lo rompe y no lo utiliza. Bueno, ahí vamos a volver a lo mismo. Volvemos a que es que no has sido capaz de acompañarlo en esos momentos clave que él tiene necesidad para hacer sus necesidades. Porque si tú lo llevas en el momento que él tiene ganas de hacer sus necesidades, él va a hacer sus necesidades, luego tú coges, le das un premio acto seguido o le das un montón de premios si quieres, te pones muy contento y le refuerzas y vas. Y no le dejas que se quede ahí a jugar, simplemente, o sea, al lavabo se va a hacer las necesidades. Tú lo acompañas a hacer las necesidades y nos vamos. Y por supuesto, tienes que tener diferentes juguetes para ofrecerle, diferentes texturas, tenerlo bien estimulado, entrenar con él incluso pequeñas habilidades ya para empezar a estimularlo a nivel mental. También te va a ir muy bien para que esté más relajado luego en casa, son muchas horas que tiene que estar, todavía no sale a la calle. si haces las cosas bien, vas a ser capaz de gestionarlo de verdad, sin grandes problemas. De hecho, Claudio, ahora te lo estoy explicando aquí en un directo, no te puedo poner ejemplos prácticos, no te puedo poner el paso a paso, pero nosotros en la escuela o en el programa online, en la parte de cachorros, enseñamos a los alumnos a que gestionen sin ningún solo fallo. O sea, te damos esta receta con todos los ejemplos y si tú la sigues, ni siquiera vas a tener que limpiar un pipí por día, no vas a tener que limpiar ningún pipí. Esto, si lo haces bien, es garantizado, no vas a tener que limpiar pipís. Te digo que puede hacerlo cualquiera, cualquiera puede seguir los pasos, es una cuestión de que seas metódico o de que seas metódica con este tema. Algo que también te quiero hablar sobre la gestión del fallo. Si se ha equivocado, si ya lo ha hecho en el sitio inadecuado, pues nada, no le des importancia. Simplemente recoges o friegas y si friegas, sobre todo, más que fregar, deberías como empaparlo sin extender el olor. No utilices productos como la lejía o como el amoníaco porque lo que van a hacer es que van a potenciar que quiera hacer otra vez pipí. No son recomendables, un jabón neutro o algún producto que haya oxígeno activo puede ser mucho más indicado. Y nada, simplemente lo limpias y ya está y te olvidas. No le riñas, no le riñas. Esto es también un falso mito de que riñéndolo, el perro aprende y que luego cuando tú llegas a casa él se ha hecho pipí y tiene miedo y sabe que lo ha hecho mal pero lo vuelve a hacer. Esto es mentira. No es que él sepa que lo ha hecho mal y que se está escondiendo y tiene miedo porque sabe que lo ha hecho mal. Simplemente lo que hace es una asociación. Él aprende que cuando hay pipí en el suelo y tú llegas, te enfadas, entonces ha hecho esa asociación y tiene miedo. Y olvídate de cuentos de que sabe que lo ha hecho mal y que por eso él lo sabe y se esconde y no sé qué. Esto no es así. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces parece que él lo ha aprendido así porque él está... ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo? Tú llegas a casa y hay pipí o hay caca. Hijo, hay un momento para que reflexionéis. Pues tiene miedo porque ha habido una asociación negativa porque en algún momento se le ha reñido, en algún momento él ha asociado porque si no, te aseguro yo que no tiene miedo. Esto es seguro garantizadísimo. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay gente que se cree bueno pero al final lo aprendió y sí que sabía que lo ha hecho mal. No, no sabía que lo ha hecho mal. Lo que pasa es que va madurando el perro y al final ve que su sitio para hacerlo es en la calle o le va mejor o prefieren no asociar en casa o mil cosas. Pero no es porque haya funcionado el tema de amorrarlo, al pipí, de reñirlo y todas estas cosas. Te aseguro que si sigues las pautas que te he dado te va a ir súper bien, va a ser fácil que consigas el éxito en un porcentaje muy, muy, muy elevado. Vas a limpiar muy, muy poquitos pipís y sobre todo vas a fortalecer muchísimo el vínculo, no lo vas a deteriorar con castigos inadecuados y demás. Así que esto era algo que es lo que te quería decir sobre la gestión del fallo. Importante, luego va a haber un momento que vas a transicionar a la calle y cuando transicionas a la calle pues oye, ahí todo cambia un poquito. Tú ahora ya lo que quieres es que el perro pues haga sus necesidades en la calle y no en casa. Entonces debes empezar a retirar empapadores de casa. Sí que es verdad que si todavía es jovencito es muy cachorro pues si tiene que permanecer por largos periodos de tiempo pues puede ser una buena idea que le dejes el empapador en casa sin salir pero si tú ya estás con él pues oye, dentro de casa se lo quitas y estás encima pendiente de que no haga sus necesidades en el sitio inadecuado porque ya tienes que cambiar superficie. Entonces la calle refuérzalo muchísimo con el acierto utiliza todo lo que has estado utilizando dentro de casa el tema de horarios en fin, todo lo que has aprendido a hacer dentro de casa y has conseguido éxito pues ahora lo que tienes que hacer es trasladarlo a la calle. Algo muy importante y un detalle que muchas veces nos pasa por alto es que cuando lo saques a la calle por primera vez no debería ser una salida no deberían las primeras salidas a la calle no deben ser salidas orientadas a hacer sus necesidades en la calle porque va a estar como bastante sobreexpuesto a muchísimos estímulos sobreestimulado una cantidad de estímulos que tiene que procesar muy grandes entonces pues probablemente va a estar un poco preocupado y esto ya en gran medida depende del temperamento que tenga tu perro pero probablemente pues va a estar como despistado va a estar a lo mejor preocupado un poco estresado entonces si viene de varias semanas o incluso algún mes haciendo sus necesidades en el lavado profesional dentro de casa él va a preferir seguir haciéndolo dentro de casa entonces esto es un bypass muy importante y es que las primeras salidas a la calle son para conocer el entorno exterior de hecho la socialización del cachorro comprende muchísimas cosas que has de atender y has de atender bien es súper importante te lo digo de verdad es una etapa crítica del desarrollo que vas a tener que atender muy muy bien hay muchos aspectos a atender uno es el que estamos hablando hoy el tema de emicciones y edificaciones pero por ejemplo no estaría de más que aunque no pueda salir a la calle tú te lo cojas en la mochilita y empieces a sacarlo el problema de la calle es que está en riesgo de que si huele emicciones o defecaciones de un perro que está enfermo si no tiene completado el ciclo de vacunaciones se puede infectar entonces tú te lo llevas en la mochilita que no huela pipis que no sabes si están bien o no y simplemente pues llevándolo en la mochila él se va a estar impregnando de esos ruidos de ese entorno diferente y le vas a ayudar un poquito a hacer esa transición para después cuando ya salga a la calle por su propio pie evidentemente tienes que trabajar muchísimas otras cosas pero para no salirme del tema simplemente te doy este apunte porque te va a ayudar mucho a que luego cuando él ya pone las patitas en el suelo que todo cambia no te creas que porque lo has sacado en una mochila el primer día va a salir a la calle caminando ya después ya caminando va a ser todo súper fácil para él depende de la seguridad en sí mismo que tenga tu perro de lo seguro o no seguro que sea de sí mismo pero ten un poquito de paciencia y procura sacarlo de una manera progresiva en cuanto a nivel de estimulación ambiental piensa que va a experimentar una sobrecarga sensorial muy importante y aunque lo hayas sacado con la mochila el día que te pone las cuatro patas en el suelo todo cambia es que es muy diferente estar protegido en la mochila que no ya por su propio peso por su propio pie eso es completamente diferente así que esas primeras salidas el objetivo no es que haga sus necesidades en la calle sino es que se empiece a sentirse cómodo en la calle ¿de acuerdo? entonces de verdad si sigues estos steps estos pasos inevitablemente vas a hacerlo vas a hacerlo bien y vas a tener un porcentaje de acierto súper elevado con este tema ¿cuándo empezar a sacarlo a la calle? ¿cuándo cumplas el ciclo de vacunaciones? esto ya te lo habrá dicho tu veterinario voy a ver un poquito los comentarios a ver qué decís hacerme algún comentario sobre el tema de emicciones defecaciones a ver qué me comentáis por aquí Borja o Malinoa en la mochila pues bueno ok ¿por qué no? ¿por qué no? yo tengo un pastor alemán de trabajo es muy parecido a Malinoa ¿por qué no sacarlo en la mochila? yo lo hice me fue fantástico pero evidentemente no te esperes a que el perro tenga 6 meses entre 2-3 meses puedes sacar perfectamente recuerda que si aplicas bien todo lo que te he dicho vas a dejar de limpiar pipis tu casa va a dejar de oler a pipí algo muy importante y vas a acelerar el proceso para tenerlo preparado para que luego cuando salgas a la calle sea todo mucho más fácil ¿de acuerdo? y no solo eso sino también estás sentando unas buenas unas muy buenas bases relacionales para entenderte mucho mejor con tu perro lo que bien empieza bien acaba ¿no? eso se dice y si las cosas empiezan mal pues es más difícil revertirlas así que espero que te haya ayudado todo esto nada más recordarte sigue la cuenta si estás en Instagram o en Facebook si estás en Facebook suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita para recibir notificaciones para que YouTube te avise cuando estoy subiendo nuevos contenidos chao chao